Nosotros la verdad como jubilados sentimos una enorme tristeza porque más allá del calvario a la cual nos ha sometido la dirigencia política argentina hoy en este noviembre del 2021 con un proceso inflacionario que no se frena con un dólar a 200 pesos con la canasta alimentaria por las nubes tenemos que estar hablando que tenemos una jubilación mínima de 26 mil pesos Esta es la realidad que atraviesan miles de jubilados en medio de la actual crisis social y económica Los ingresos mínimos de casi 26 mil pesos no alcanzan para cubrir ni las necesidades básicas Afirman que el paso de la fórmula de cálculo anterior a la actual representó una pérdida sustancial que la explican con números concretos En diciembre del 2015 la jubilación mínima era de 4.750 pesos y el dólar estaba 9.50 con lo cual podía adquirir 500 dólares Hoy en octubre del noviembre del 2021 la jubilación mínima es de 25 mil 992 pesos que a un dólar de 195 ni siquiera de 200 no alcanza los 133 dólares Y en esta situación demandan que ni siquiera en tiempo electoral funcionarios, dirigentes y candidatos, oficialistas y de oposición se acuerdan de este sector Que ni siquiera se acuerdan Habría que hacerles leer en el diccionario que hay una palabra que se dice jubilado Hay otra palabra que se dice abuelo Ni se acuerdan, ni nos nombran porque no tienen propuesta porque están vaciados de contenido ¿Para qué quieren ir al Congreso? Una obra social como el PAMI Donde tendrían que tener una propuesta de decir que van a hacer una auditoría para terminar con la mafia de los medicamentos, de las prestaciones y no que los viejos sigan dando vuelta por el solo hecho de ser jubilados para cuando se enferman ver si se pueden curar La mayoría de las veces se mueren La problemática del sector pasivo jubilados también se expresaría en la imposibilidad de poder asistir a sus propias familias como en otras épocas ¿Cómo piensan ustedes que con 26 mil pesos se puede ayudar a nuestros hijos a nuestros nietos con el desempleo que hay tengan un poco de vergüenza y de dignidad Los jubilados no dan más Es un suplicio Seguir manteniendo la vida con 26 mil pesos con un índice de inflación que va a llegar a más del 50% Hemos perdido casi el 70% del haber jubilatorio y nadie dice absolutamente nada Ante esta situación elevan un petitorio de incremento de las jubilaciones de un 30% desde el mes de noviembre sin descuentos en el aguinaldo y la postergación de intereses de cuotas de créditos hasta que se produzca una recomposición del poder adquisitivo Todo eso va a servir para el consumo para engrosar un poquito más ese alicaído bolsillo de los viejos y tal vez le puedan comprar un juguetito a su nieto por lo que se ha hecho por lo que se ha hecho por lo que se ha hecho